El otro día Ana les avisó a sus amigas que tenía roto el corazón. Minutos más tarde, ellas le robaron una sonrisa y en un instante el mundo supo que Ana estaba bien. No muy lejos de ahí, Fran se emocionaba con su canción favorita y la compartía con su novia a miles de kilómetros. Lo que yo quiero es tenerte cerca, para alcanzarte tengo muchos. Hay muchas maneras de decir lo que sientes. Claro, la red donde todo es posible.